¡Suscríbete al canal! Y desde entonces, un analista, editorialista también, que ha seguido con atención los asuntos políticos del país. Mucho gusto en recibirte, querido doctor, y gracias por este espacio y por este tiempo. Gracias por la invitación. El agradecido soy yo de estar con ustedes. Muchas gracias, José. Señor Piz, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? José, bienvenido. Creo que vivimos, José, tiempos extremadamente delicados o preocupantes, me parece, o yo no sé. Luego nos acusan a los medios de que nos preocupamos de más. Pero veo en lo personal una serie de señales, y me refiero en concreto a esta iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente de la República, señales muy preocupantes que afectan o que atentan contra este edificio democrático que ha construido México las últimas dos décadas y media o por ahí. Y que, como sabemos, porque tú fuiste protagonista de este proceso, pues ha costado mucho trabajo. Es decir, las democracias no se hacen en un día. Y hemos visto procesos como el español después de la caída de Franco, o como tantos en América Latina que hicieron transiciones de regímenes militares a sistemas democráticos multipartidistas, bipartidistas, y que ha costado mucho trabajo. Es decir, respetar el derecho del voto de los ciudadanos, garantizarlo, protegerlo, hacerlo transparente a los ojos de todos, sobre todo con nuestra historia de tantos años, pues costó mucho trabajo. Y yo creo, lo digo a título personal, no porque estés aquí ni mucho menos, pero que hemos logrado un sistema bastante depurado, confiable para los ciudadanos. Cuando yo tenía 20 años y iba a la universidad, todos sabíamos quién ganaba las elecciones y los habíamos inanticipado. Y llevamos veintitantos años en este país donde hay competencia real, donde las encuestas dicen una cosa y luego ves la manifestación de los ciudadanos en las urnas de otra forma. O sea, pasan cosas. Hoy veo en Estados Unidos graves atentados a la democracia de ese país. Es decir, yo te he leído y has dicho, esto no es un estrato al que alcanzas y que luego ya nunca se mueve. Ahí estamos viendo la democracia liberal más importante del siglo XX, que sería la americana tal vez, como hoy está bajo ataque y se están restringiendo derechos de electores. En un par de días, el martes, hay elecciones intermedias ahí. Y tenemos reportes de varios estados donde ha habido gente armada amenazando en los sitios de votación. Algo que no veíamos en ese país desde hace, pues yo creo que más de 50, 80 años. Entonces, después de esta amplísima introducción, me extendí, pero me preocupa verdaderamente. Te pido tu análisis muy puntual y objetivo, como sueles hacer, de esta iniciativa de reforma presentada y de los riesgos que corre, y si estoy equivocado, la democracia mexicana. Sí, en efecto, el presidente de la República envió una iniciativa para reformar la Constitución en materia electoral. Y yo también estoy muy preocupado por el contenido de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque en buena medida destruye mucho de lo construido en las últimas décadas y que ha permitido que la diversidad política que existe en el país pueda competir y pueda convivir de manera institucional, pacífica, ordenada. ¿Por qué digo esto? Porque la iniciativa, en primer lugar, acaba de un tajo con todos los institutos locales y todos los tribunales locales. Y al Instituto Electoral, que se llamaría, según esta iniciativa, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, lo desvirtúa. Porque el gran atributo del INE que tenemos hoy es su autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? En las elecciones, lo que se pone en juego son intereses muy fuertes. Y quienes los operan son maquinarias muy poderosas, los partidos políticos. Que tienen una implantación territorial muy densa, pero además tienen recursos materiales, humanos, financieros, para desplegarse a lo largo y ancho del país. Y qué bueno que así sea. Pero esa contienda lo que requiere es un organizador y un árbitro que le dé garantías de imparcialidad a todos. Y si algo se ha demostrado en los últimos años es que el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales han dado garantías de esa imparcialidad. Los resultados están a la vista. De las cuatro últimas elecciones federales, en tres ha ganado la oposición. Y hoy, cuando hay elecciones a gobernador, las probabilidades de que gane la oposición son mayores a las que gane el gobierno. ¿Por qué? En primer lugar, porque los humores públicos son cambiantes, porque las gestiones de gobierno están decepcionando a mucha gente, sin duda alguna. Pero también porque hay una institución que en el momento de contar los votos no está cargada hacia ningún lado. Es como el árbitro de fútbol al que no le interesa si en un partido Guadalajara-América gana Guadalajara o gana el América, sino que está preocupado porque el partido corra bien, porque ahí le va la vida. Entonces, sé que es una caricatura, pero quizá nos ayude a entender por qué es muy importante tener un árbitro imparcial. Si el árbitro trae bajo su camiseta los colores de algunos de los equipos, pues eso se va a desvirtuar. Ahora bien, ¿por qué digo que va a suceder esto? Porque la manera de elegir a los consejeros se quiere cambiar de manera radical. Según la propuesta presidencial, ahora vamos a ir a elegir consejeros, todos los ciudadanos. Pero da la casualidad que quienes van a proponer a esos consejeros son el presidente, no, el presidente 20, el congreso 20, donde Morena es mayoría, y la suprema corte. Ahora, los candidatos a consejeros no tienen elementos materiales para hacer una compañía a lo ancho del país. Van a tener que entrar en contacto con los únicos sujetos que pueden hacer eso en todo el país, que son los partidos. Y van a establecer seguramente algún tipo de colaboración, llamémoslo así. Pero lo peor, imaginemos que los siete que ganan fueron presentados por el presidente de la República, que no es una hipótesis muy descabellada. Descabellada, claro, claro. Entonces ganan siete que propuso el presidente de la República. Bueno, es como si el país volviera a los años 70s, 80s del siglo pasado. Entonces, a mí lo que más... Me hago la pregunta. ¿Por qué si el presidente y su partido han sido beneficiarios de este sistema electoral? ¿Por qué lo quieren destruir? A ver, gracias a este sistema electoral, Morena logró su registro. Gracias a este sistema electoral, recibió prerrogativas, recibió financiamiento público, ha ido a elecciones, y hoy gobierna el país y gobierna 20 estados de la República. Quiere decir que ellos mismos han constatado que no estamos hablando de un sistema electoral faccioso, sino un sistema electoral capaz de reconocer sus triunfos con naturalidad. ¿Por qué destruirlo? Esa es una pregunta que yo no acabo de contestar. ¿Encuentras respuestas? Pues, más que respuestas, creo que se podía especular en dos sentidos. Uno, saben precisamente que los humores públicos son cambiantes. Y que unas veces ganan unos y otras otros. Y que mañana pueden perder. Claro. Y entonces, pues a lo mejor lo que quieren es tener la ventaja del árbitro. Pero, hombre, uno no puede destruir eso que está funcionando solamente por el interés inmediato. De quedarme muchos años. Exactamente. Esa podría ser uno. Y la otra, que creo que todavía es igual de triste que eso, creo que es la pulsión del presidente. Yo creo que a nuestro presidente, que sin duda alguno ganó de una manera, que es un presidente legal y legítimo, yo creo que añora el México de los 50 y 60 del siglo pasado. Le gustaría encabezar una presidencia en la cual no tuviera contrapesos institucionales, en la cual la prensa estuviera alineada a la voluntad presidencial, que las organizaciones sociales fueran un eco de la voluntad presidencial, que los otros partidos, bueno, si existen, pues que sacaran votos como los que sacaban aquellos partidos testimoniales. Sí, aquellos partidos. Los chiquitos. Exactamente. Está bien. Y entonces... Decorativos. Entonces, no entiende que los estados modernos, y en alguna medida el Estado mexicano se modernizó, ya no pueden ni deben depender de una sola persona, que en los estados modernos hay división de poderes, que hay facultades acotadas, que hay tribunales que en muchos casos tienen la última palabra, porque las sociedades son muy conflictivas y el conflicto no se puede erradicar. Y plurales y difíciles. Y plurales. Bueno, y creo que al presidente le gustaría que todas las instituciones del Estado estuvieran alineadas a su voluntad. Y lo que yo veo como un mérito del INE, que ha preservado su autonomía, yo creo que lo vive como un agravio. Es decir, ¿cómo se atreven a contradecirme? Cuando lo único que yo veo es que el Instituto Nacional Electoral lo que ha hecho una, otra y otra vez es ceñirse a lo que dice la Constitución y la ley. Yo en algún artículo hace ya muchos, muchos meses preguntaba, bueno, ¿a quién tienen que hacerle caso los consejeros? ¿A la Constitución y la ley o al presidente? Bueno, no hay duda que a la Constitución y la ley. Pero me da la impresión que a él le gustaría que fuera a él. Entonces, insisto, son especulaciones, porque eso nunca se puede saber, pero sí la pregunta es como muy pertinente, ¿no? ¿Por qué quieren destruir esto que funciona? Ellos saben que funciona. Y ellos han sido usufructuarios, beneficiarios de ese sistema electoral. Enormemente, Pepe. Es decir, si vemos el índice de victorias de Morena desde su creación, es bueno, está medido, es el partido más exitoso en términos de victorias electorales, en urnas, en los últimos 10 años de ese país. Es decir, el verde tenía ahí una cuota muy exitosa de que había ganado mucho en su dimensión y en su tamaño, pero Morena se convirtió en un aparato de triunfos incesantes. Gubernaturas, legislaturas, congresos locales, presidencias municipales, en fin, una aplanadora. Es decir, la estadística te da la razón. Ahora, ¿qué me preocupa? Que escucho los discursos de este impresentable señor Delgado y del presidente diciendo que quieren tener un organismo electoral absolutamente auténtico, ¿no? Como si el que tuviéramos no lo fuera, ¿no? Desvirtuando ahí. Pero además, el falaz debate de los costos. Y lo digo falaz, lo escribí hace unos días, pero me parece que ahí hay trampa. Y ahorita vamos a ir a la encuesta del INE en ese sentido, porque tú le preguntas a la ciudad, oiga, ¿usted quisiera que nos cueste más barato? Pues a mí me parece como obvio, ¿no? Todos queremos que cueste más barato. Oiga, ¿usted quisiera que los partidos costaran menos dinero? Sí, ¿cómo no? Yo levanto la mano que cuesten menos dinero. ¿Allá hay una trampa? ¿Lo estoy percibiendo correctamente en orientar el debate hacia el costo? Yo creo que sí. Es decir, por supuesto que el asunto de los dineros tiene que discutirse, pero hay que repetir una y otra vez que todo el presupuesto que han ejercido los institutos electorales y los tribunales electorales, todos ellos han sido esos presupuestos aprobados por el Congreso. Una y otra vez. Es decir, estas instituciones contra la impresión que se quiere dar no fijan su propio presupuesto, sino que pasa por la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados dice cuánto dinero llega. Es decir, creo que estoy aclarando el ABC, pero muchas veces es necesario volver a los fundamentos, a los básicos. sobre todo por las campañas que hacen ese sentido. Segundo, los partidos políticos reciben recursos vastos y hay un enorme desencanto en relación a los partidos políticos. No es un fenómeno solamente mexicano, es un fenómeno universal. Pero creo que todos sabemos que no hay democracia sin partidos, por lo menos las democracias que conocemos. ¿Por qué? Porque como decía, me acuerdo, Dubergier, escribía Dubergier, ahí donde hay elecciones y ahí donde hay congresos, aunque no hubiese partidos, la mecánica electoral genera partidos y la mecánica congresual genera partidos. Bloques, digamos. Bueno, la asamblea revolucionaria francesa, los delegados o los asambleístas llegaron cada quien por su lado. Pero ahí se integraron en... Pero los girondinos, los jacobinos, es decir, se identificaron que tenían puntos y empezaron a trabajar de manera conjunta. Eso va generando un partido. Entonces, los partidos no se les puede exorcizar. Y luego viene el asunto, ¿de dónde quién debe financiar a los partidos políticos? Esa discusión se tuvo en el año 1996 de una manera muy seria y muy informada. Y lo obvio, hay dos grandes fuentes de financiamiento, dinero público y dinero privado. Queda uno, queda el otro. Y bueno, fue claro que el dinero público tiene tres ventajas. Uno, ¿es transparente? Sabemos cuánto dinero reciben y qué día... No, no solamente se audita. Es decir, el Instituto Nacional Electoral publica... Se depositaron a la cuenta de tal, tal, tal. O sea, el rastro de ese dinero se puede seguir. Es transparente. No así el privado, que tienes que informárselo a la autoridad. Segundo, en aquel entonces decía, ese financiamiento tiene que servirnos para equilibrar las condiciones de la competencia. Porque había pasado las elecciones de 94, donde el presidente Zedillo ganó, no hubo conflicto postelectoral, pero todos sabíamos que las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas. Y sobre todo en recursos financieros. Bueno, entonces vamos a equilibrar el terreno de juego. Esa era otra virtud del financiamiento público. Y el tercero era que los partidos no sean dependientes de los grandes grupos económicos o, peor aún, de los delincuenciales. Yo creo que esos objetivos se mantienen intactos el día de hoy. ¿Qué propone la iniciativa presidencial? Acabar con el financiamiento ordinario a los partidos políticos. Los partidos recibirían dinero solo en año electoral. Bueno, es claro que esto es un golpe durísimo como las finanzas de los partidos. Quizá el único que no lo resentiría tanto es el que está en el gobierno. Porque como hemos visto, por desgracia, se viola la ley y sigue habiendo transferencias de recursos de las instituciones públicas hacia partidos políticos. Entonces, claro, si a la gente se le pregunta, oiga, y digo, se pueden hacer preguntas todavía más tramposas, ¿a dónde debería ir este dinero? ¿A los partidos o a los niños enfermos con cáncer? ¿O para escuelas o para salud? Ahora, yo creo que lo que está atrás es la idea de debilitar a los partidos. Y eso es a mí lo que me preocupa. Por supuesto que en una mesa con razones, argumentación y demás, se podría llegar a la conclusión de bajar el financiamiento de los partidos. ¿Por qué no? Pero desterrar el financiamiento ordinario de los partidos. Y creo que eso me lleva a otra de las deficiencias de cómo se está procesando esto. Las ocho reformas electorales previas, todas y cada una de ellas, respondió a exigencias de la oposición. Y por eso fueron progresivas y fuimos afinando nuestros procedimientos electorales. Porque atendían reclamos de quienes no estaban en el gobierno. Y veían que las condiciones no eran parejas. Ahora sería la primera vez que vayamos a una reforma electoral. Donde la iniciativa viene. Donde, digo, otras iniciativas vinieron del presidente. Pero luego de consultas y atendiendo esas demandas, por ejemplo. Hombre, la reforma de 77-86, no hay duda de que el PRI seguía siendo un partido hegemónico. Y no hay duda que tenía los votos suficientes para hacer su voluntad. Pero bueno, en 77 se abrió la puerta para que entraran los que estaban excluidos. Y en 77 se modificó la forma de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle pluralidad a través precisamente del sistema mixto. La de Reyes Heroles. La de Reyes Heroles. El presidente López Portillo. O sea, es así. Incluso en la época del partido hegemónico que no necesitaba de otros para hacer avanzar las leyes, el motor fue cómo atendemos las demandas de la oposición. Y ahora no. Ahora queremos lo contrario. Ahora, pero insisto, en un sistema que le ha aprobado a quienes hoy están en el gobierno que funciona y les ha beneficiado. No beneficiado en el sentido faccioso del término. No, no, no. Beneficiado en el sentido... Exactamente. Que con las reglas actuales ellos compiten y ganan. Sí, creo que uno de los... También de los debates justo en esta discusión sobre la reforma electoral es si es el momento, a propósito de lo que comentabas, José, de hacer una reforma electoral, ¿no? Porque ha habido voces sobre todo de los empresarios en ese sentido. Que no es el momento de hacer una reforma electoral. En todo caso, habría que pensar en una reforma pues en la próxima administración en los primeros años. Y también preguntar, José, digo, después de todos los atributos que nos cuentas de este modelo electoral, ¿no es perfectible? Quizás haya elementos de la iniciativa del presidente que pueden ser positivos, ¿no? Que pueden ser rescatables a propósito de la elección en Brasil. Se comentó la efectividad del voto electrónico, ¿no? La agilidad que tuvieron para contar los resultados. Y sigue siendo una elección con mucha certeza, ¿no? con oportunidades y sus resultados. En fin, o sea, ¿cuándo hacer la reforma electoral y qué se puede o qué se tendría que modificar de este modelo electoral de México? A ver, yo parto de la siguiente premisa. El sistema electoral mexicano, sus instituciones y sus normas son una creación humana. Y todas las creaciones humanas son perfectibles. No tenemos institutos perfectos ni tribunales perfectos. Hay muchas cosas que ajustar, etcétera, etcétera. Yo, en ese sentido, digo, tarde o temprano habrá que hacer esos ajustes. Pero, ¿por qué no ahora? Porque no hay ni un ambiente de auténtico diálogo. Y lo peor, porque sí conocemos las intenciones del gobierno para desbaratar el sistema electoral, acotar a los partidos y lo que eso significa. Y bueno, no cabe la menor duda de que será en este contexto muy difícil remar contra esas pretensiones. Entonces, mi convicción es que lo mejor que puede pasar es que no pase nada. Que nos quedemos como estamos. Y luego ver, ¿cómo? Que nos quedemos como estamos. Que nos quedemos como estamos. Ahora, en la urna electrónica, pues sí podría haber una transformación en ese sentido. ¿Por qué no? Ahora, nuestra forma de cómputo es como es por la enorme desconfianza que había en el asunto. Recuerden de dónde venimos. Nosotros votábamos un domingo y el cómputo se hacía al domingo siguiente. Pasaba una semana y claro, pues la gente decía en esta semana quién sabe qué pueda pasar. Pero bueno, eso se modificó. Ahora votamos un domingo y el cómputo oficial empieza el miércoles. Es decir, tres días. pero el mismo día se hace el cómputo en las casillas y de ahí la autoridad electoral tiene dos instrumentos muy importantes. Uno que es el conteo rápido y otro es el programa de resultados electorales preliminares. es decir, la misma noche de la elección en México tenemos resultados. Por supuesto, sucede una elección como la del año 2006 y muy cerrada y entonces pues hay que esperar hasta el cómputo que se inicia el miércoles. ¿Por qué? Porque ese es nuestro sistema. Sin duda alguna la urna electrónica tiene una ventaja y es esa, que una vez cerradas las casillas el cómputo se hace en automático y tenemos resultados. Yo no tengo ninguna objeción a que el sistema mexicano mute hacia ahí pero ese sistema lo tendría que operar un instituto autónomo. Claro, separado al gobierno. No afiliado al gobierno. Claro. Es decir, un INE que en vez de poner casillas pues pusiera unas electrónicas digamos. Ese es un asunto de carácter técnico. No de ingeniería institucional. Ni ser operado por una CFE una comisión federal. Bueno, es que ya tuvimos una comisión federal electoral. A mí lo que más me digamos me llama la atención es que ya sabemos lo que significan elecciones en donde uno de los participantes tiene mayoría en el árbitro electoral. Digo, la comisión federal electoral. Claro. Y la presidía del secretario de Gobernación. Bueno, el secretario de Gobernación y en 1988 había voto proporcional de los partidos. Eso ya lo he dicho muchas veces. El PRI tenía 16 votos. Todos los partidos juntos, 12. Y si el secretario de Gobernación, el diputado y el senador que eran del PRI hubieran votado con la oposición, eran 15 contra 16 del PRI. ¿Qué garantías de imparcialidad puede dar eso? Estaba construido para que hubiera... Por eso. Claro, claro. Entonces, no es... Ni siquiera que hay que acudir a experiencias en otros países. Nuestra propia experiencia nos dice que si queremos una vida política en donde la pluralidad pueda coexistir de manera armónica, donde las elecciones sean lo que los libros de texto dicen que son, es decir, la fórmula para que sean los ciudadanos los que decían quién gobierna y quién está en el Congreso. Si queremos eso y sabemos que eso está funcionando, ¿para qué lo destruimos? Incluso, ¿para qué nos arriesgamos? Por supuesto que hay que afinar muchas cosas. Por ejemplo, adelanto mi opinión, no creo que nos deba desolverse ahora, se ha centralizado en el Instituto Nacional Electoral la fiscalización de todas las campañas. Sí, sí, sí. Yo creo que eso debería descentralizarse. Por supuesto, el Instituto Nacional Electoral debería ser la fiscalización de la elección presidencial, la del Congreso Federal y sin duda. Y los institutos locales, la de gobernador, alcaldías... Los hablaron. No, pero ¿a quién acabar con los soblas? Yo escribí hace un par de días que si este debate de los costos fuera auténtico, que no me lo parece, creo que es un disfraz de las auténticas intenciones, pero si fuera auténtico, pues hay muchas cosas de costos que le pueden quitar al Instituto Electoral, como por ejemplo el monitoreo de medios, que también es resultado de la desconfianza al paso de los años, pues que eso lo haga otro organismo autónomo, creado exprofeso para esa tarea. O este controversial tema de la credencialización, que ya tuvimos dos gobiernos que le han querido meter mano al asunto con fines políticos, evidentemente, es decir, pero también cuesta una fortuna al Instituto Electoral. Qué bueno que lo mencionas por las dos cosas. Primero, al padrón electoral se le destinan tres de cada diez pesos del presupuesto del INE. Para hacer el padrón, las listas nominales y entregar la credencial. Padrón con fotografía, recordemos que ya es una cosa evolucionada. En Estados Unidos no existe, por ejemplo, o en Europa. Es muy evolucionado. Pero por la enorme desconfianza. Ahora, ¿ese es un gasto electoral? Si es la cédula de identidad ciudadana. Más importante. Cuando uno va a inscribir a sus hijos a la escuela, si uno quiere cambiar un cheque, le piden el INE, así dicen. Es decir... ¿Para subirte un avión? Bueno, entonces, eso ni siquiera, creo yo, debería computarse solamente. Ahora, ¿qué es lo que el INE ha logrado con esto? Pues que sea una credencial súper confiable. Así es. Súper confiable. Digamos, su objetivo primero era para que la gente se identificara en el momento de votar. Y de facto, porque la Secretaría de Gobernación no está, sino a lo largo de los años, nunca hizo un documento similar, pues se convirtió en la cédula de identidad ciudadana. ¿Por qué se lo quieren quitar al INE? ¿Por qué si funciona bien? Para tener control. Es un listado precisamente muy sensible. Claro. ¿Sabes dónde está la gente? ¿Dónde vive? Ahora, los partidos políticos tienen acceso al padrón, a su base de datos y demás. Y el día de la elección, los representantes de los partidos políticos tienen ahí con ellos impreso el listado nominal con fotografía de los votantes de esa casilla. Claro, claro. Imagínense lo que cuesta eso. Voy a hacer cuentas charras. Tenemos hoy siete partidos. Se necesita una lista también para el presidente de la mesa directiva. Hay una mesa... Es una fortuna. Digamos, hay una de estas... ¿Cómo se llama? Hay un listado de emergencia por cualquier cosa. Es decir, hay que imprimir para que me salgan rápido las cuentas unos diez listados nominales con fotografía. Por casilla. Por casilla. Sí, claro. Diez listados. En cada uno de ellos hay noventa y tantos millones de fotografías. Es decir, andamos por cerca de la impresión de mil millones de fotografías. Cerca de eso. Claro que eso cuesta, pero eso es un candado de seguridad que, por cierto, no fue solo construido por el INE. No, sino fue aprobado por los partidos y empujado por los partidos. ¿Por qué empujaron en esa dirección los partidos? Porque no confiaban en el padrón que se hacía previamente. Una de las primeras tareas del IFE, digamos, que antecedió el INE, una de las primeras estratégicas fue hacer un padrón desde cero. El padrón con el que los mexicanos votamos en 1988 se tiró a la basura. No sirvió ni como referente. Es decir, el IFE tuvo que hacer un padrón desde cero. Y vean, hoy no se discute el padrón. Incluso en las muy polarizadas y discutidas elecciones del 2006, no sé si recuerdan, el tema del padrón no estuvo en la mesa. No fue el tema. No estuvo en la mesa. Es decir, el padrón es un instrumento hiperacreditado. Y confiable. Y confiable. Hiperacreditado por confiable. Claro, así es. Y los partidos lo monitorean distritalmente y nacionalmente. Es decir, es toda una operación realmente compleja. Hay 333 comisiones de vigilancia del padrón electoral. 300 distritales, 32 estatales y una nacional. Y en todas esas comisiones de vigilancia hay gente de los partidos políticos. Supervisando. Supervisando. Bueno, todo eso cuesta. Claro que cuesta. Déjanos hacer una pausa aquí, Pepe, y regresamos en esta semana que concluyó, surgió este debate sobre la encuesta que mandó a hacer el INE y los resultados que, a juicio de algunos críticos y defensores del gobierno, ocultó el INE y el impacto que esto tuvo. Vamos a mensajes. Es el doctor José Woldenberg. Volvemos a la silla roja. Estamos de regreso con el doctor Woldenberg. Esta encuesta la manda a hacer el INE para ver cuál es el sentir popular respecto a la iniciativa del presidente y lo que se conoce porque lo cierto es que creo que allá afuera en la calle pues flotan muchas versiones porque hay aparatos de propaganda en muchos sentidos diciendo que el gobierno quiere un instituto real, auténtico que defienda. Se ha dicho mucho esto. Es decir, qué tanto la gente sabe todo lo que la iniciativa elimina, como acabas de explicar. El INE hace esta consulta y cómo evalúas el impacto de la consulta y las lecturas que se han hecho de ella después. Realmente no sé, yo con las encuestas las tomaría todas como un insumo, pero no pueden ser digamos el elemento definitorio del asunto. Es decir, se requiere un circuito de deliberación que pondere las diferentes posibilidades y cuáles serían las derivaciones de las reformas que se hacen. En un artículo de Enrique Quintana lo decía con toda claridad, compañeros de ustedes, lo decía con toda claridad. Si hacemos una encuesta preguntando si las personas si quieren pagar menos impuestos, pues van a ganar el que no hay impuestos. Si se les pregunta a la jueza si quieren que los partidos reciban menos dinero, pues sí que reciban menos dinero. Que el IFE reciba menos dinero, pues sí que reciban menos dinero. Hombre, yo no descartaría esa opinión, es un insumo, pero ahora tenemos que discutir con eso. Y Leonardo, pones el dedo en un asunto muy importante, que es el conocimiento del asunto. En la propia encuesta del Instituto Nacional Electoral, solo, si mal no recuerdo, el 27% de las personas encuestadas dijo conocer la iniciativa del presidente. Es decir, que la inmensa mayoría no conoce. Pero claro, todos tenemos derecho a opinar, incluso sin conocer la iniciativa. Pero bueno, ¿cuál sería mi reacción ante esa encuesta? Hay que debatir, hay que explicar, hay que robustecer el debate público, ¿en dónde? En los medios, pero además de la televisión, el radio, los periódicos, las revistas, pues incluso la gente interesada en su propia familia, con los amigos y demás, y buscar fuentes acreditadas. Porque el acceso a información cierta es sencillo. Si una persona quiere hacerse una idea de la iniciativa del presidente, ahí está. Que la consulte. Puede consultarla para que vea lo que está proponiendo y luego que piense y comente lo que significa cada una de esas reformas. por ejemplo, ¿qué significa que acaben todos los institutos electorales locales? ¿No somos una república federal? ¿Vamos de nuevo a ser una república centralista? ¿Ya ni los congresos estatales digamos van a tener facultades según esto para decidir el número de diputados que hay en cada estado? ¿Van a estar desde la constitución? ¿No suena eso lógico? O que magistrados a un tribunal sean electos. Por ejemplo, politizando la impartición de la justicia. Es decir, usted es a candidato para un tribunal cuando... Se supone que la justicia tiene que estar por encima de la política precisamente también para dar certezas a los litigantes a los que estén en conflicto de que es un juez por encima de las pasiones partidistas. Si ahora van a tener jueces alineados a los partidos pues qué justicia va a ser esa. Y luego, por ejemplo, en este asunto del ahorro, se acaban con los institutos locales y entonces el Instituto Nacional va a ser todas las elecciones, también las locales. Bueno, eso es simple y sencillamente no conocer cuál es la estructura del INE y cuál es la estructura de los institutos locales. ¿Por qué? Porque en muchos estados de la República, los más pequeños en población, pues eligen dos, tres, cuatro diputados federales. y entonces el Instituto Nacional Electoral tiene dos juntas locales o tiene tres juntas locales o tiene cuatro juntas, digo, distritales. Distritales, distritales. Porque esos son los distritos. Pero en las elecciones locales se pueden elegir 21, 18, 24 diputados. Es decir, esa estructura no la tiene el INE. Este nuevo instituto que va a ahorrar dinero, digamos, acabando con todos los demás, tendría que crecer. Es decir, tendría que tener pues juntas distritales locales para supervisar esos procesos. Exacto. Cosa que el Instituto Nacional Electoral hoy no tiene. Es decir, estas discusiones... El apunte es ahí, sería crecer la burocracia. Sí, claro. Que se queja en la iniciativa de que es muy burocrático. Bueno, pero esto que estás diciendo... Sin conocer el asunto uno le puede decir a la gente, no hombre, el INE se puede encargar de todo. Entonces, si uno entra a estudiar cuál es la estructura del INE y cuál es la estructura de los institutos locales, se da cuenta que no, que simple y sencillamente no es cierto. Quizá haya un caso, que es el de Jalisco, donde coincide el número de distritos locales con los distritos federales. Pero hombre, una golondrina no hace verano. José, esta iniciativa de reforma que se advierte regresiva de algún modo con riesgos para la democracia y que no reconoce los logros del sistema electoral de los últimos años, ¿qué tanto tiene que ver con la falta de crecimiento económico, con el incremento de la violencia, con un entorno que va más allá de lo político electoral? No creo que directamente tenga que ver con eso. Ahora, lo que sí es que ese entorno creo que explica mucho del desencanto con la política. Es decir, México fue capaz de construir un sistema electoral que impactó a su sistema político y que nos permitió pasar de un sistema de partido hegemónico como lo llamó Sartori, a un sistema plural de partidos, de elecciones sin competencia, elecciones competidas, de un mundo de la representación monocolor a un mundo de la representación plural, a un sistema de pesos y contrapesos, a una ampliación de las libertades, etcétera, etcétera. Eso sucedió, pero sucedió en medio de lo que señalas, es decir, con una economía que no creció lo suficiente e hizo que el malestar social se expandiera, porque muchos jóvenes llegaron al mercado de trabajo y no encontraron un espacio para desarrollarse y para tener un ingreso y demás. La economía no creció como debía, creció más la población y eso inyectó desconfiado, inconformidad. dos, las desigualdades en nuestro país son abismales y la Cepal ya alertaba desde 2004 con esa ola de restablecimiento de las democracias cuando señalaba, ¿no? El PNUD decía que cuánta pobreza y cuánta desigualdad iban a aguantar estas democracias nacientes porque eso tiene sin duda un impacto sobre el aprecio hacia los políticos, hacia los partidos, hacia los parlamentos, hacia los gobiernos porque la gente digamos quiere ver resultados materiales y mejorar sus condiciones de vida. Si a ello le sumamos la corrupción y si a ello le sumamos la inseguridad y la violencia, pues es natural que el estado de ánimo de millones y millones de personas sea de desagrado con la política, de desprecio incluso a la política y a los agentes que hacen la política. Pero, y es difícil solicitar esto, en ese ambiente hay que saber qué de lo construido hay que preservar y qué hay que modificar. Lo que no podemos hacer es decir tíralo todo y vamos a construir de cero. En primer lugar porque eso no se puede, pero además porque no se debe. Hay muchas cosas que funcionan y esas cosas que funcionan es a las que hay que preservar. Una de las cosas que funcionan en nuestro país hoy es su sistema electoral. Me extraña que nuestra atención no esté puesta fundamentalmente en otros asuntos. Por ejemplo, se me ocurre la seguridad en primer lugar, en primerísimo lugar, pero luego la educación a la que tú le has dado tanta importancia, a la salud, es decir, a la inversión pública, a cosas que no funcionan, al desarrollo de la industria en nuestro país, yo qué sé. Y en cambio estemos centrados otra vez en uno de los renglones que funciona de manera satisfactoria, hasta donde yo alcanzo a ver. es decir, que las prioridades del país, no entiendo por qué hoy está en el primer lugar del Congreso, luego del presupuesto, el asunto del sistema electoral. Pues porque ahí así lo puso la agenda del presidente. nos quedan 10 minutos, vamos a aprovechar lo más posible. Te planteo esta preocupación, no pasa la reforma constitucional como está, porque no reúne el respaldo de los partidos políticos, sabemos el asunto de lograr los números en las cámaras para que sea constitucional, etcétera. Pero el gobierno busca otras rutas en reformas legales secundarias, en modificación de leyes, en algunas cosas para impactar hasta donde la ley lo permita el modelo del sistema. Y aquí tenemos esta preocupación porque ya la vimos, lo vimos en lo energético, por ejemplo, no logró la reforma constitucional, pero buscó caminos para modificar leyes y normativas secundarias. Y hoy tenemos este conflicto serio con el mundo, tenemos demandas y fallos de tribunales, consultas del T-MEC porque pasamos por encima de una serie de contratos establecidos, etcétera. ¿Ves viable que ante el fracaso hipotético de la reforma constitucional se busquen otras rutas? Sí, pues puede ser, es decir, este es un, digamos, la política nunca se detiene y sigue. Yo esperaría sí en principio que los partidos opositores sobre todo, pero incluso partidos como el Verde y el Trabajo que son parte de la coalición gobernante, que eventualmente no le entraran a esta reforma constitucional porque creo que ellos también serían afectados. Pero bueno, pero luego pues el partido sigue, viene por ejemplo la discusión estos días, incluso antes de la discusión del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ya le quitaron cuatro mil y pico de millones de pesos. ahí, digamos, por ahí, sin duda alguno, se le puede vulnerar. Y luego, la renovación de consejeros. Exactamente. En abril próximo salen del Instituto Nacional Electoral su presidente y tres consejeros, es decir, se deben que no haya cuatro. Esos cuatro consejeros, ya está establecido el procedimiento, sale una convocatoria, la gente se inscribe, hay un comité técnico evaluador que sale de diferentes fuentes, unos los eligen la Junta de Coordinación Política, otros el INAI y otros la Comisión de Derechos Humanos y ellos hacen una primera evaluación de las aptitudes y las capacidades de esta gente que presentó su solicitud. Ellos tienen que hacer quintetas y esas quintetas van a la Cámara de Diputados y ahí, en teoría, empieza así ya la negociación de carácter político. Entre esos cinco tienen que, de cada cinco tienen que nombrar uno, pero se requieren votaciones calificadas de dos terceras partes. Otra vez, como ningún partido político tiene ese número de votos, pues la ley, la Constitución, induce a los acuerdos y ojalá se tomen acuerdos. Ese es el método, ¿no? Pero ahí, pues también vamos a ver cómo actúan los partidos, cómo actúan las bancadas. Yo creo que el método es hasta la fecha ha dado buenos resultados y pues ojalá se mantenga, ¿no? Pero hay que estar atentos y ojalá mucha gente que sea independiente, que haya estudiado los asuntos electorales, que tenga vocación para esto, ojalá se inscriba, se les necesita. Yo creo que hemos tenido una muy buena generación de consejeros electorales, hay gente que podrá hacer críticas de alguno o alguna en particular, pero en general hemos tenido 20 años de consejeros muy independientes, me parece, ¿no? Luego se discutía este tema de que eran por cuota de partido y que había uno de cada partido y esas cosas, pero en general el Consejo General del Instituto se ha tenido consejeros autónomos, independientes. Yo estuve en dos consejos, como consejero ciudadano, primero en 94 a 96 y luego como presidente del 96 a 2003. Y bueno, sabíamos cómo se habían dado las negociaciones entre los partidos y en efecto, pero yo creo que la inmensa mayoría de mis compañeros actuó conforme a la Constitución y a la ley. Es muy probable que todos y cada uno de ellos tuviese sus preferencias políticas, pero yo no vi que esas preferencias políticas estuvieran por encima de su convicción y vocación de funcionarios de un instituto electoral. Por ejemplo, algunos de mis compañeros después de salir del Instituto Federal Electoral tuvieron carreras políticas, entraron a partidos. Claro, Alonso, por ejemplo, en Paz de Cárceo. Y hay varios. Varios, sí. Ahora... Molinar, Orcasita... Sí, Ahora, mientras estuvieron en el Instituto Federal Electoral, actuaron como consejeros del instituto y estar en el instituto no significa que por haber estado en el instituto uno cuando salga pierda sus derechos políticos. Claro, puede... Es decir, puede ejercer sus derechos políticos. Claro, hay algunas, por ejemplo, uno no puede trabajar en el gobierno que emergió de la elección donde uno estuvo ahí, donde tú fuiste consejero. Y creo que son disposiciones sanas y demás, digamos, para amarrar más las cosas. Pero... Tú nunca has revelado y no lo vas a hacer porque es parte de tu entorno. La cantidad de ofertas políticas que has recibido en 20 años. Pero yo creo que muchos partidos te han ofrecido posiciones de legislador y de cosas, pero tú has optado por la vida académica y la investigación y este tipo de cosas. Pero ofertas pues no te han faltado. Estamos de acuerdo. Algunas hubo, pero yo la verdad estaba decidido de volver a la universidad que es de donde salí y espero mientras el cuerpo aguante seguir ahí. Nos quedan pocos minutos. Un poco también el argumento del presidente para presentar esta iniciativa es, él dice, para que ya no haya fraudes electorales en México. Cuando la... El tema de los fraudes se radicó desde hace mucho. Yo no sé si él tenga y seguramente lo tiene porque es frecuente que lo deja ver así. Pues, este resentimiento o este, no sé, esta recordación respecto a la elección de 2006. O sea, esa herida no ha cerrado. Pero hablar de fraudes electorales como un argumento para justificar la reforma propuesta. Yo podría decir, digamos, si quisiera cerrar la discusión, decir, ninguno de los consejeros del 2006 está hoy. pero sería una forma muy, digamos, simplista de abordar el asunto. Yo sí creo que está abierta esa herida, pero es una herida que no tendría por qué estar abierta. Han pasado 16 años de esa elección y nadie ha podido documentar el fraude porque no lo hubo. Ahí están las actas una por una a la vista de todo el mundo. Y hubo diferentes ejercicios digamos, el conteo rápido del IFE, el PREP del IFE y el conteo que hizo a partir del miércoles arrojaron los mismos resultados. Claro, alguien podrá decir, sí, pero todo eso lo hizo IFE. Sí, pero lo hacen diferentes instancias y entran distintos, son supervisados incluso por los partidos y demás. Pero bueno, ok, esos tres no. El Tribunal Electoral a solicitud de la coalición que encabezaba entonces Andrés Manuel López Obrador pidió que se recontaran votos. Así es. En la calle decía que todos, pero al tribunal eran como 40 mil. El tribunal abrió cerca de 12 mil casillas, las recontó con representantes de los partidos y los resultados fueron prácticamente los mismos. Hubo, sí, se detectaron errores que, digamos, beneficiaban a Calderón en un voto, pero luego a López Obrador en dos, etcétera. No modificó nada, por eso el tribunal avaló el resultado. No hemos encontrado ningún patrón y a mucha gente se le olvida lo siguiente, la encuestadora del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a Cristina Covarros. Así es, en paz descanse. Declaró que su conteo rápido coincidía con el de la autoridad. Bueno, todo eso está de un lado. Del otro lado está la palabra del hoy presidente. Jamás han enseñado un documento donde haya evidencias de ese fraude. Pero sí, pero aunque tuviese, digamos, esa ese resentimiento, esa herida como la llamas, hombre, han pasado 16 años y es el presidente de la República y ganó con este INE y con esta ley. Y además de él, vuelvo al inicio, y además de él, 20 gobernadores tienen mayoría en los congresos. Y ganó siendo el presidente más votado de la historia. No, o de la historia, en votos absolutos sí, porque eso siempre pasa. En el canal 2 de televisión de este país, donde yo trabajaba en ese entonces, transmitimos ese conteo y esa apertura de los paquetes electorales toda la noche y la madrugada de ese miércoles. Minuto a minuto transmitimos de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana donde concluyó el conteo. lo vimos lo vimos minuto a minuto transmitiendo desde la sede del Instituto Electoral y les debo decir que esto provocó molestia en el hoy presidente de la República quien al día siguiente se quejó con la televisora porque lo hubiéramos transmitido completo. Porque vimos el momento justo donde la curva dio la vuelta y donde, fíjate, había toda una estrategia del entonces PRD por detener los resultados del PAN. Una vez que se tenían los resultados del PEP y del conteo rápido digamos por lo menos el mundo informado sabía que eso iba a volver a suceder el miércoles pero ¿por qué en efecto arrancó el conteo de votos yendo arriba a Andrés Manuel López Obrador? Porque en los distritos donde habían perdido estaban pidiendo que se recontara etcétera, etcétera. Y entonces eso retrasó los resultados pero al final pues sí los resultados acabaron siendo coincidentes. Déjame contar la historia hacia las cuatro y pico de la mañana cuatro diecisiete o algo así la curva da la vuelta y el candidato que resultó ganador que fue Felipe Calderón Hinojosa se va a la alza y el candidato perdedor que fue Andrés Manuel López Obrador se va a la baja por cómo iban saliendo los resultados. Él esperaba que la transmisión de televisión en vivo concluyera a las doce de la noche con él arriba y se despertaran a las siete de la mañana diciendo ¿qué pasó? Nos hicieron tranza en la noche pero la tele transmitió toda la noche y avaló el resultado cosa que le molestó mucho. Bueno, se nos acaba el tiempo debemos despedirnos José pero además de agradecerte a los ciudadanos comunes de apiedirnos algo porque no estamos en la Cámara no votamos no somos legisladores ¿cómo defendemos al INE? Pues hay que estar atentos a lo que sucede hay que informarse de fuentes fidedignas hay que expresarse hay que hablar en la familia hay que hablar en los centros de trabajo hay que hablar en las escuelas sé que se está llamando a una marcha para de este domingo al otro en defensa del INE en defensa del Instituto Nacional Electoral yo creo que hay digo afortunadamente creo que el aprecio ciudadano hacia el Instituto Nacional Electoral es mucho y las encuestas lo reflejan han salido encuestas del financiero han salido encuestas de reforma y en todas ellas el aprecio por el INE es muy alto y eso creo que es un síntoma de aliento en estos duros momentos nos despedimos gracias José por estar aquí creo que es una institución muy apreciada por los mexicanos y que va más allá de nombres es una institución que eso son las instituciones las instituciones son esto que se ha construido en un régimen democrático tú lo encabezaste y tienes una alta valoración pública pero luego vinieron otros que son valorados es decir las instituciones son aquellos órganos que defienden valores y principios legales se van en cuatro y vendrán otros y vendrán otros gracias como siempre por estar aquí por compartir con esta apertura con la ciudadanía y bueno estaremos atentos y seguiremos esta discusión las semanas y meses por venir muchas gracias gracias y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos la silla roja aquí puntualmente la semana entrante hasta entonces gracias gracias y